Hola que tal, soy su amiga Cristal Rodríguez, Mexicano Universal Guerrero 2018 y les mando un saludo desde mi bello municipio Kutzamala de Pinzón Suscríbase al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Somos como un reloj Y nos van a lavar Otras vienen a lavar Y nos van 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 a lavar Los Jardin Para todos ustedes Bonitos Kittis Vamos ir a más ApoBex Con mi amigo Alex Por supuesto Y todos los amigos Iscrita a la vez Ponemos una pomada Por supuesto Lo afecto Lo afecto Música Para que ustedes Máis Disfruten Por ebas Fabritas Que usaba Y nos va Lle no Y nos dedicamos A que disfruta para el compañero que viene, por supuesto es parte de las que roban, se va a hacer en la ecuatoria, es parte de mi cariño para el compañero trabajando también, por supuesto para el compañero que viene para el compañero que viene, por supuesto para la raza de la chapa, quedando para acá con varios mejores eventos también para Eber, Eber, por supuesto también, por ahí pasando como el cielo, ¿cómo van yo? por ahí para el señor muy impurado que está acercando para acá los inicios de mi vida a ver si venimos a complacer, por supuesto los corridos, la música que traemos para el barco y el hombre del territorio ¿cómo van a hacer? por ahí, por supuesto también, ¿cómo van a hacer? por ahí ¿cómo van a hacer? por ahí ¿cómo van a hacer? por ahí, por supuesto ¿cuáles? ahí vamos, por ahí, de la música los corridos que están solicitando ¿cómo van a hacer? por ahí, por ahí, de la bolsa vamos, solicitamos vamos, vamos, solicitamos Buena costa es un poco los inicios de mi vida No voy a decirme más y en el camino en su vida No con él que no trabaja Yo lucho por mi familia Recuerdo que con mi papá Estamos para comer Y en ese tiempo de amor así fue mi proceder Como bella de orgullo Así me tocó crecer A los pensamientos cumplidos yo tuve que trabajar Y desde niño ya lo siguen pero en la ciudad Dicen que te gusta mi cuenta A la volatilidad te quiero Subirla y abre un medio de mi corazón Y se van a ser mi cuerpo en mi condenación Y mi madre tan seria de muchas sonreras 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 Música Soy un soñor que te dejé de soñar, soy un ser humano Y una gracia de ser el tiempo más que soy y cada vez me voy a mi credor Y que si de nadie quede ser Soy un ser humano Soy un ser humano Soy un ser humano Soy un ser humano Y esos que se venían Me llaman el patrón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!